Hola gente de FEU Youtube o donde sea que lo estén mirando esta... Ah, estoy acá cuando Piratas del Caribe, el cofre del muerto y vamos a hacer eso Como se nota que esas cosas no las hago pregrabadas porque siempre las digo distinto y que a tanto mejor Si le doy con el save save por si no se dieron cuenta ahí Dale Ahí Cuando suena eso es más como si se viniera un jefe o algo, ¿no? Toma... Shoryuken en la cara O esta la gorda Me acuerdo de una gorda porque era la película así Bob Ahí viene el otro que viene, es un pirardos Ah, es la pantera Me gustan las panteras pero tampoco lo pagaba Los animales Cualquiera que haya entendido ese chiste, bien, no lo voy a explicar A ver... A ver... A ver... ¿Qué más? Hijo de... Shoryuken Quiero meter aún una patada ahí... What's up? Miren que... Agilidad la de Jack Sparrow Vamos por abajo, voy a bajar con las paleritas Hay algo por acá Sí, trampas ahí Sí... Vamos por el otro lado Las cosas que tiene que hacer uno para conseguir comida y no diez, ¿no? No... Ay... Me gusta que el juego... No tenga límite de vidas, el mismo problema es eso Es que cuando te queda poca energía Un reloj de nuevo Cuando te... El problema es que cuando te morís volvés a empezar todo de nuevo No tiene checkpoints Te empezás nuevo en el mapa ¿Qué? Mío... Ay, me agarró la pantera de... Tama... Tanda saludar a Jacky, parro. Si ese chiste no lo va a entender nadie, creo que una sola persona puede entender ese. Aparte de la persona a la que me refería con ese chiste. ¿Qué es esto? ¿Los restos de un hombre aficionado a las cerraduras y las llaves? Si no es el mejor cerrajero de tortugas, será un buen para el armado. Capitán, ¿no es la llave que anda buscando? ¿Qué abre? Un cofre, un cofre que contiene el corazón de un viejo marinero. Una repugnante, ¿y dónde es eso? Si no puedo forjar mi propia llave para el cofre de John, tendré que encontrar la verdadera. Capitán, no estamos solos, mira. Ah, lugareños, ¿no creen que sabrán algo de la llave, no? No, Capitán, no tienen pinta de saber de tener mucho que cerrar bajo cabeza. Excepto nosotros. Pantano bodrillo. Vamos pasando por la esfera un poquito acelerado, así que... Por eso hago los videos de 15 minutos más. No es como que quiero que la serie me dure 60 capítulos como un postmodal. Idealmente prefiero que... Toma, toma. Toma. Ya. Mirá que agilidad tiene Jack Sparrow. Au. Otra vez la gorda. ¿Qué te piensas con eso, Hulk? Toma. Me sorprende la cantidad de gente que lleva plata encima cuando esta isla está en el canino. No creo que se vayan a comprar una empresa. Aunque mal no les vendría, eh. No, 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 te vayas a morir, no, te vayas a morir. Me morí. Lo bueno es que me quedo con las cruces que agarro y lo malo es que los enemigos vuelven. ¿Es este en el mismo lugar? No. Es que yo estoy con la boca. Vamos a mandar por abajo a ver que hay. Ah. Un pez salió del agua. Corramos mientras podamos. Tengo que acordarme de pegarme con chablazo de fuego. A la gorda. A la gorda. Ah, había dos juntos. Yo pensé que a uno les salía de ahí. Pételo en la trabita. Ahí está. Si, era por acá. No hay todavía más. Pantano del mosquito. Ah, que me pica la nariz. Ah. Me pica la sensación de estornudar y no estornudar más. Deja de tirar dardo. Campeo. Miércoles. No digan a la gente que se pone a acampar en los juegos, en los shooters. Como en... Como en... O en la gente que se pone a acampar en Counter Strike. No se dice cam... Campear. Se dice acampar. Si van a hacerlos bien, al menos... Traduzcanlo. Y eso se le dice a la gente que está... Que se pone a buscar un... Un lugar. Que es estratégico. En la vida real es como lo más obvio que la gente haga eso. El Counter Strike es prácticamente ser cobarde. Un lugar más estratégico que sea. Y algo... Hablando del Counter Strike. Algo que siempre me pareció... Una... 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 Algo bastante... Un... 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 Con una... Una pistolita al más. Jack. Soy yo. Wilton. Te he buscado por todas partes. Y después les digo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? No es precisamente un buen momento para reuniones. ¿Puedo distraerlos para que se vayan? No hay que correr en la dirección contraria. Esperanos el perro ni... Esperar. ¿Querés que me liberte a esperar? Ni hablar. Y menos cuando llegue un pirata muerto enfadado. Que no lo he estado. ¿Pirata muerto enfadado? Jack. ¿Puede que no las escuelas? ¿No las escuelas? ¿No las escuelas? ¿Están muertos? Si no tengo acá. Estamos listos. Encontrar a alguien que sepa donde localizar la llave de su nombre. Mi hija migraqueada. No, 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 no. Ya sé. Solo quiero llegar a la cillera porque me la veo corto en comida. Dale. Rápido, rápido, rápido. Tengo que pasar todo en orden, que es loco. Voy a comprar. Hablé de pelea. Lo haría, pero... Lo más importante es que... Disparo de Sinoid 2. De mi cañón. Ahora sí, estamos listos para zarpar. Estamos ahí, con el viento en contra. Se nos va acomodando el viento. A ver. Vamos tomando velocidad. Qué viaje más tranquilo, ¿no? Van ganas de pegarle un cañonazo en la cabeza. Así que vamos ustedes. Y ahora sí, el viento va parando el mismo fin, ¿no? El ferito. No querés, bueno. A vos sí. Un barco chiquito, obviamente. No me meté con un barco grande. No tengo nada especial. Uy, mi... Me hizo pomada en un solo disparo. A ver. Algo que sí se compuso de este minijueguito. Es que... Los disparos están de los lados invertidos. Con el botón. Con mi primer botón voy a disparar hacia la derecha. Y con el otro voy a disparar hacia la izquierda. Ya están invertidos, pero cuando estoy así de lado, no. Dale, acércate y pegale el toque de gracia. Ay, por cierto, como es obvio. Como estamos así. Vamos a ir mucho más lento. Obviamente, si no tenemos el viento a favor. Para tomar velocidad. Peor. Dale. Dale. Sí, ahora tenemos el lento en contra. ¿Qué importa si no tenemos vela? Re manifieste. No. Me jodas esas p... Me temo que tenemos... Es cobardes. No, no, me jodas... No me jodas... No me jodas... No me jodas... no 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 te la puedo creer está bien es no 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 está bien eso fue de cobarde meterte cuando ve que uno ya está por caer dale me llamo mientras podamos dale que creo que la comida la compra el cohete dale che me llamo si no ves como tenemos el barco quiero llegar a cualquier astillero que pueda que le voy a dar con el espacio un poco para porque ustedes no quieren verme ah vos me estás jodiendo esto pasa cuando perdemos notas volvemos a la cárcel eso fue muy de cobarde ah si perdemos no se si perdemos al final lo tenemos encima no parece que no todavía no puedo agarrar ese cofre no parece que no vamos a salir de acá y después voy a terminar el capítulo total esto no es nada no puedo tengo un sable mejorado ya pueden meter la trabita y ya gané no o o No entiendo por qué hay oro en la bolsa, pero esto es para la gente que no se acordaba cómo se había ido de esto. Esto es ron porque no lo saben, acá podemos andar como recuperando lo de ahí, en vez de tener que comprar más ron y todo eso, o comida, pero supongo que ese será demasiado pesífico, pero... No, esto ya lo habíamos abierto. Va ahí, y chao, libertad. Con el barco todavía se me destruí. La verdad, le llegamos a un puerto hoy. A ver, vos me tenés que está jodiendo. No, no, no. Dale, por ahí, por ahí. Si no se ha mucho hambre, ustedes podrán volver a salir a la contra, vos. Y ser... ¡Aaah! Sí, lo voy a dejar hasta acá. Gente, todo por ahora. Hasta el próximo capítulo, como vos querés decir a mí. Sigan sintonizados. Chau. 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 Chau.